Bueno, vamos a ver cuándo se vencen las multas de tránsito O sea, cuándo aplica la codicidad y la prescripción Ustedes van a ingresar a la página que les voy a dejar en la descripción de este video www.3simi.org.co Como les dije, les voy a dejar esta dirección en la descripción del video Ingresan su documento Luego acá escogen todos Luego acá meten este código Le dan en consultar Y les va a aparecer algo similar a lo siguiente Entonces, este es el CIMI donde se revisan las multas de tránsito Ustedes van a ver dos partes Una que dice resoluciones Y otra que abajo dice comparendos También puede aparecer un cuadro que dice cursos de educación vial A eso no le presten atención porque esas son multas que ya pagaron Entonces, ¿qué es la prescripción? Es cuando mirando la fecha de comparendo Ustedes miran luego el estado Y si dice pendiente de pago Y tiene más de tres años Eso prescribió Ahora, si eso está en cobro coactivo Ya ustedes cuentan es seis años a partir de la fecha de comparendo ¿Qué es la caducidad? Es mirando el cuadro donde dice comparendos Ustedes van a mirar la fecha de comparendo Que está acá El comparendo tiene más de un año Y está en el cuadro que dice comparendo Ya, eso caducó O sea que se venció y lo deben quitar Eso está en las leyes que les voy a dejar en la descripción de este video Que a saber sería el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito También el artículo 818 del Estatuto Tributario En la sentencia 11-001-03-15-000-2015-032-4800 Del 11 de febrero del año 2016 Consejero oponente Augusto Cerrato Valdés Y también en el concepto 2019-13-40-341-551 Del Ministerio de Transporte ¿Cómo pueden hacer para solicitar la prescripción y la caducidad? Simplemente mandan derecho de petición E invocan las leyes que ya les mencioné en este video Bueno, eso es todo por este video Por favor, compártanlo, denle me gusta Si lo ven por YouTube, suscríbanse en un voto rojo Que está por acá abajo Y activen la campanita de notificaciones Y eso es todo Nos vemos hasta la próxima Bye